En Jalapa, en donde a su llegada, médicos se percataron que Dayani Cecibel Castañeda Cámeros, de un año, había perdido la vida, a consecuencia de las heridas, mientras que Johanna Castañeda, de 34 años, madre de la menor, ingresó en estado delicado. ¿Cómo fue que les pasó esto? ¿Usted iba? ¿Cuánto? Exacto, para la casa. ¿Para su casa? Para la casa, exacto. ¿Usted vivía ahí en la hora? Exacto, ahí vivo. ¿Y cuántos tipos eran? Tres iban en una moto. Ah, tres iban en una moto. Exacto. ¿Usted no les hizo del alto, no paró, o qué le dijeron ellos? Eso fue el problema, que ellos dijeron, deténgase. Y, como vieron, cuando los detuvimos, los comenzaron a disparar por detrás. ¿Usted con quién iba? Con mi esposa, mi nena y otra hija. ¿Qué le pide a ustedes los autoridades? Ah, pues que pongan cartas en el asunto, pues, porque mire que la delincuencia está tremenda en Jalapa. Esa es la mera verdad. ¿Usted tiene años de manejar que tú? Exacto, 18 años. ¿17 años? Así es. ¿Y nunca lo había pasado? Bendito sea Dios, no. Los responsables lograron darse la fuga, por lo que ahora las autoridades se encuentran contra la pista de su paradero y así hacer que todo el peso de la ley caiga sobre ellos.